... Así que preparando este número de la especial delirio para la pareja de novios invitamos a los que más puedan, por favor, concentrarse en esta pista para poder bailar para poder hacer este número importante no sé qué van a hacer, es una sorpresita que tenía preparada por ahí a ver a los novios, los invitamos por favor ya que acaben de arreglar la novia, los invitamos por favor que se vengan acá al centro de la pista porque no sé de qué se trate no sé de qué se trate, pero me dijeron que es una sorpresa para los novios a continuación le van a poner un detalle de la novia la novia, la novia, la novia... novia, la novia, la novia, la novia... novia, la 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 novia, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!